Hoy el que faltaba ha salido en escena ahora por la tarde, Nicolás Maduro. A insultarme ante su nerviosismo porque ve que va a perder las elecciones. Nico, que te veo muy nervioso. Te veo que cuando sacamos el francomodín empezamos a sospechar que las cosas van mal. Porque tú podrás inhabilitar a María Corina Machado. Podrás intentar hacer lo que Sánchez hace aquí con la oposición, que es inhabilitarla, perseguirla y utilizar las instituciones y el Poder Judicial. Pero ¿cómo vas a cerrar estos micrófonos del Partido Popular? Porque mientras vivamos en una región libre como Madrid, le tendré que recordar al señor Maduro, que, hombre, más parecido al fascismo, es crear un éxodo de casi ocho millones de personas. Ocho millones de personas, muchas de ellas viven aquí en su casa, en Madrid. Provocar esa hambruna y asesinar en las calles. Eso es lo que ha ocurrido en el pueblo de Venezuela a lo largo de estos años. Otro de los países más prósperos y más ricos del mundo, hoy sumido en esa pobreza y en esa hambruna. Sus aprendices tomaron buenos apuntes, desde luego de usted, pero ya le digo que todo régimen tiene su fin y que el poder de la libertad es mucho más fuerte. Ahora nos hemos enterado de que cuando amagaba con dimitir es porque se había enterado de que su mujer había sido imputada. Anda. Cuando llegó el gobierno, nos dijo «Nunca pactaría con Podemos» y mintió. En las elecciones últimas generales dijo «No habrá amnistía» y mintió. Y en estas elecciones catalanas ha dicho «Mi mujer es una santa» y mintió. Mintió. Y puede mentir, pero no montar ese cirio internacional y ese culebrón de carta con el rey por medio. Pero ¿cómo se pueden utilizar todas las instituciones e incluso el prestigio de tu gobierno con tal de seguir un día más mintiendo y mintiendo y que no pase nada? La Fiscalía General lleva todo el mes ocultando, pero trabajando para favorecer a la mujer del presidente. Una vez más. Un culebrón que a través de la lágrima hizo que toda España se paralizara. Eso sí, generó una ilusión. Todo el mundo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Estaba la gente como loca. Con las ilusiones no se juega. Pero jugó con todo. La Fiscalía General, que por cierto tiene abierto en canal a los fiscales porque han intentado utilizar todo el poder contra particulares, contra nuestros entornos de manera ilegal y que ahora está haciendo lo mismo para defender a la mujer del presidente, nos demuestra que el Poder Judicial le pertenece y que es suyo. Y eso es lo más peligroso. Y eso es lo más peligroso. Y eso es lo más peligroso. Y eso es lo más peligroso.